Estamos acá terminando el día de hoy con los chicos, Emiliano, Tarek, hemos estado con Juan Diego, hemos estado con Matías, hemos estado con Francesco. Lo rescatable es que son chicos muy educados, que están con la predisposición para entrenar, para venir a divertirse. Eso es muy bueno, acá está Emiliano. Hola. Hola, ahí está. Estamos todos contentos de estar acá, siempre vengan a hablar con el Team Alegría en el Parque de La Paz. Así que ya los esperamos, 934744.